Una andanada de tutelas ha atorpedeado el proceso de nombramiento de los docentes que ganaron el concurso de méritos por una plaza en los municipios PEDER del sur de Córdoba, reveló a la razón.co el gobernador Orlando Benítez Mora. Los docentes que venían laborando en zonas de conflicto en condición de provisionalidad tutelaron el proceso al ser notificados de que serían reemplazados por quienes ganaron el concurso de méritos, así explicó Benítez. Hay distintas posiciones. Primero, el que venía trabajando, que perdió el concurso, quiere mantenerse y está protestando. Y el que logró pasar, que no ha sido nombrado, también está protestando. ¿Y por qué no ha sido nombrado? Porque el que perdió el concurso metió tutela y tenemos más de 300 recursos por resolver. Benítez indicó que ya se han firmado algunos decretos de nombramiento y pidió paciencia al resto de docentes que ganaron el concurso porque se debe buscar blindar jurídicamente el proceso. Pero tenemos más de 300 recursos por resolver. Eso disminuye un poco la celeridad de las cosas porque hay que garantizar jurídicamente un panorama tranquilo para evitar que el día de mañana, por andar corriendo, termine tomándose una decisión errada. De acuerdo con el gobernador, serían aproximadamente 600 las plazas a repartirse entre los municipios del sur del departamento de Córdoba y cuyos docentes que ganaron el concurso están exigiendo el nombramiento inmediato. En la mañana de este miércoles 17 de febrero, un grupo de estos docentes realizaron un plantón pacífico frente al edificio de la Gobernación de Córdoba, exigiendo decreto de nombramiento y acabar con el banco de oferentes.